Buenas tardes Miss. Hoy voy a presentar mi caja de recuerdos. Aquí está uno para hacer pulseras. Y aquí está un cuadradito de cualquier imagen. Aquí está un perro de juguete. Aquí está una foto de mi perro que se llama Luna. Y aquí está, eso es para que lo pongas con hilo, lo pones en cualquier parte con huequitos donde están, lo pones adentro. Y aquí está un dibujo de Dios que cualquier imagen es para aprender y ver los dibujos. Gracias Miss.